Es la segunda vez en mi vida que estoy en Chile, la verdad que encontré un Chile, el primero fue en el 2009 y ahora me toca visitarlos, fantástico, me encantó, esperemos volver a seguir. Yo me especializo, como bien me presentaban, en innovación comercial, donde me interesa, me interesa el tema, veo a los cracks que están acá y a ustedes que seguramente cuando tengan la posibilidad de dialogar o cuando tengan bien las conferencias y voy a ir a verlos, cada uno tenemos una técnica. Yo lo que les voy a hablar son técnicas que a mí me funcionaron y no significa que les funcionen a ustedes. Vamos con la próxima. Para que me entiendan, eso es Chipoletri, Río Negro, es la Patagonia de la República Argentina. Ahí empezó todo, ahí dije, yo de acá me tengo que ir. Y después dije, llegué a la gran ciudad de Buenos Aires, y esa fue mi vista cuando estudiaba en la facultad. Dije, devoto, pero posta, era el de esto que tenían mis viejos cuando vivían ahí, ¿no? Dije, mi medio de transporte favorito. Entonces, acá entendí lo que es Internet, acá entendí lo que decíamos y lo que escuchábamos antes. No sé si acá se usa mucho este transporte que es el colectivo, ¿no? Yo lo que hacía era, imagínense así, yo que era muy tímido, soy tímido en general, y esperaba el colectivo acá, después basaba el colectivo. Pero lo que me llamaba la atención, y me sigue llamando la atención, y se lo puedo asegurar que a ustedes también les va a llamar la atención, es que no se conocen ni tienen la más remota idea de quién está al lado de ustedes. En un 90%... Bueno, ahora son bastantes palabras. Pero puede ser esta cosa. Gracias, Julio. Mal hicieron el ejemplo acá. Y después, cuando ya nos hicimos amigos, y qué sé yo, nos subimos al bondi, y me siento, y quería hablar al lado, que no sé, hombre, mujer, lo que sea, si mujer, obviamente mejor, pero no me contestaban. Y le decía, sí, tampoco. Bueno, esa fue mi vida de luchador, ¿no? Bueno, no funciona. Y entonces dijo, sí, para, no me funciona. No, no, no funciona. Y dijo, me voy a mirar más lejos. Y quizás no tuve la posibilidad de viajar tanto hasta, quizás, unos años atrás. Entonces decía, bueno, Internet. Entonces, ¿qué hice? En el año 90... Bueno, en el 80 y pico, mis viejos... Bueno, mi viejo tenía una computadora, empecé a programar. No soy bueno programando, pero me interesó. ¿Qué hice? Me metí en Internet de lleno. Dije, me voy del mundo corporativo, estuve en Ford Motor Company, procesos, todo, genial. Y dije, lo mío es Internet. Cuando me puse en Internet, no había conectividad. Año 2000. No había conectividad. O sea, ¿a quién le vendía una página web si nadie tenía...? ¿Qué estamos hablando? O sea, piensen, 2014, 14 años después, estamos hablando de estos temas que vamos a hablar hoy. Para que ustedes me entiendan, esto es Internet. Esto no empezó. Internet no es más que un medio. Internet es algo más que llegó para quedarse. Pero cuando hablamos de Multicanal y Omni Channel, todo lo que les dijeron estos señores, es lo que ustedes se tienen que robar en su cabeza. No olvídense de las estadísticas y todo. No les mates. Pero nos olvidamos. Lo que importa era lo que hacía mi abuelo. Mi abuelo venía en una casa de electricidad, cositas eléctricas. Venían porque era Don Hersch. ¿Sí se entiende lo que quiero decir, no? Yo me cansé de escuchar presentaciones y decía, el cliente, ustedes son mis clientes, su dinero tiene que estar en mi bolsillo. ¿Sí se entiende cuando hablamos en un mensaje por Internet? Ese es el concepto. ¿Qué pasa? Los señores que crean la nueva tecnología, Masterbase y Falabella, yo estoy profundamente agradecido a ambos dos, porque gracias a ellos dos, yo pude cumplir un sueño. En el año 2010, cuando entro en varias crisis de compañías, me voy a Silicon Valley y me imaginé Castia. Y Falabella fue nuestro primer, nada, el que nos dio la oportunidad para decir, che, me gusta esta locura que ustedes están haciendo, y ahora vamos a ver, voy a darle velocidad. Entonces, así nació una idea. No, 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 no lo van a dar, lo pueden tener, pero después se lo mandamos. Es como una buena idea, estas son en base a mis fracasos, cómo hice para devolver. ¿Cuándo es una buena idea? Bueno, una idea nace cuando metías, cuando le podés jugar, y no tiene que ser contadores, ni marquetineros, es sentido común. Lo que vamos a hablar acá es sentido común. Y estas son algunas cosas que nacieron de las ideas. Esto, inspirado en el logo de Wall Street, ¿la vieron? El logo de los seguros. Yo no sabía ver los seguros, con honestidad absoluta. Pero lo que yo les voy a regalar ahora, les va a permitir, ojalá, como les permitió a mí, poder adecuarse en cualquier industria, en lo que a ustedes les divierta. ¿Por qué? Porque si yo tuve un éxito, es hacer lo que a mí me gusta. Si no, no lo hago. Y no negocian con eso. Yo lo llamo no negociar con terrorismo. Y esto fue un proyecto. Entonces lo que primero, ahí se unía, Chipoleti, colectivo, esto, lo otro, escuchar. Como decíamos antes, estamos escuchándonos activamente. No, yo diciéndole, porque lo que yo les voy a decir, no es más de lo que ustedes saben, y quizás con un poco de seguridad, se explantan, como escuché a los emprendedores, o Masterbase, o el que creó Falabella, que alguna dijo, yo voy a vender, ¿no? Y miren lo que hago. Entonces, esto lo saqué del estacionamiento. Enciendan las luces. Pero no lo vi después de tres años de estar estacionado en el mismo lugar y digo, ¡Ah! Encender las luces. Hay que estar atentos, atentos, atentos. En internet, todo nace, todo muere. No va a existir, y perdónenme, y los desafíos. No existe una empresa que dure más de mil años. Ni la empresa que están trabajando ustedes. Lo que sí puede existir es que mientras que estén ustedes sea la empresa más exitosa del mundo. Si no, para que están, ¿no? Como dueños, como emprendedores, como quieran. Entonces, acá vamos a hablar de un paradigma de Juan. Omni-Charge, ¿no? Que yo les contaba que aprendí ahora este concepto porque es omnipotente, ¿no? Estar en todos lados. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos que hacen ustedes cuando encombran y quieren adquirir gente? Ejemplo, va a la empresa pagadora, dice, contrata a su agencia y le dice, che, quiero conseguir leads. Ok, va a la agencia, uno, performia, no existe, es un ejemplo nada más, y va a lo mismo de siempre, San Google, San Facebook y buenísimo lo que han hecho. Sin embargo, sin embargo, no termina ahí. Viene la empresa pagadora número dos y contrata a la misma empresa y esta empresa vuelve a tomar a Juan. Juan son ustedes y soy yo, ¿sí se entiende el concepto? San Google o San Facebook, el que sea, lo que termina haciendo es vendiendo al mismo Juan N veces y lo termina pagando los señores de Fanavera, Walmart, qué loco, ¿no? No lo vieron a mí. Ahora lo ven. Fíjense esto, la luz es un principio básico. La luz lo consumen todas las competencias. Lo que vamos a hablar hoy es del principio de las competencias, donde todos podemos colaborar y los negocios están al lado de ustedes o en ustedes mismos. Sí, vamos, y ahí le damos base. Cuando hablamos de costos de adquisición, sus costos, señores y señoras, señoritas por supuesto y señoritos, van aumentando al infinito, demostrado y no avalado por Stanford ni Harvard. Pero yo les puedo asegurar que cuando escasea los principios de oferta y demanda, la escasez hace que al estar restringido todo esto que es tu buscador, aumenta el precio, tu pauta y se dispara y un clic, un clic, cuando hablamos de que necesitamos a la persona geométricamente puesta en un lugar para que nos compre y estos te venden un clic. Digo, no tengo nada con la venta del clic, es un proceso fundamental. Nosotros planteamos bajar los costos a cero, paguen nada, ya lo tienen y Falabella se lo va a demostrar con lo que vamos a contar hoy. el costo de adquisición de empresas grandes o chicas debería tender a cero. El tema es que no nos damos el tiempo a pensar, a preguntarnos. Acá se llenan de negocios, se llenan de negocios entre ustedes. Lo hablábamos, ¿no? Lo hablábamos con otros casos. ¿Quién no es vago? Que levante la mano quién no es vago. Bueno, entonces no me la hagas difícil. Me la hace difícil, me manda, decime a Juan, decime, che, mentime, me conoces. Perdón la boca. Entonces, no me la compliques, insistimos. Este es el panel, no lo vamos a hacer muy rápido, pero es, básicamente, los grandes medios de comunicación vendían CPM, que son impresiones de banners que te escupían un millón siete dólares. Y vos decías, pero yo quiero clientes. No, comprás CPM. Bueno, cambió. Ahora, hay un absurdo. Yo lo llamo el emburdo absurdo. El gran medio quiere vender CPM, impresiones de banners. Y vos, empresario, ¿qué querés comprar? Clientes. Es el mundo ideal. Pero también es un absurdo porque se habla de riesgos. Bueno, en estas instancias, seguramente, cuando estás en el call center de fanabela, la conversión es del 35%, demostrado. Cuando estás en un proceso como acá, la conversión debe ser del 1, 0,01. Y esto es lo que tienen que traerlo en su cabeza. No negocien de otra forma. Son empresarios o hacen que sus empresas crezcan. Entonces, no se permiten desconocer. Negocien. ¿Por qué? Porque hay negocios que tienen que optimizarse y los proveedores tienen que ser socios, no proveedores. ¿Sí se entiende el concepto? Esto es el embudo. Vamos con otro. Esto es un poco más lindo, pero ya lo vimos. Y no, eso. Fíjense qué básico, ¿no? Le mandaste un banner, un mail. Miren un ejemplo. Yo iba, empecé a estudiar italiano. Estudié dos años de italiano. Y cuando estaba pasando al tercero, iba siempre a desayunar en un mismo lugar, no recuerdo el nombre, pero me llamó algo la atención. Me decía a las 8 de la mañana este es el menú del día. Y yo quería desayunar. Entonces, piénsenlo así. Como hay herramientas que podemos concentrar de poner una impresión de un banner desciéndole a la mañana distinto de la tarde y distinto de la noche, no le pongamos lo mismo, pero somos de vuelta. Los proveedores hicieron el banner, los medios lo se imprimieron en cualquier lado y yo, que quería una media luna, me ofrecés un pollo con champiñones. No, quiero media luna, bueno, croissant, como se diga. ¿Sí se entiende? Entonces, ustedes hacen pequeñas pagaditas en todo su proceso hasta cuando la atienden por call center es la experiencia. Ustedes mismos son los compradores, ustedes mismos son los vendedores, yo soy su cliente. ¿Perdone? ¿Vamos a ir con tiempo? Vamos. Listo. Esto, no necesitan comprar Captia. Yo no vengo a vender Captia. Captia es una metodología, lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Está claro. ¿Qué hicimos? On B Channel, QR, tiendas. Entonces decíamos, che, mirá, y vamos a ver unos ejemplos muy cortitos. Entonces le decíamos, che, mirá, todo esto, caso Parabela, que tenés acá, yo creo que en vez de mandar algo acá, comprame, 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 dame una segunda opción. Dejá que tu cliente le diga a otro prospecto o posible cliente que compre y esto entra en un proceso viral. Piense en lo siguiente, ¿a quién le gusta el cine? Levante la mano, cortito, y me ayudó. Vamos, ahí sí que estoy grabando. ¿Usted? Le va a entrar la mano. ¿Qué te gusta ver? No, de todo. De todo, listo. Cuando vas al cine, ¿tenés a alguien que le preguntás, che, que hay en el cine? Sí. Listo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo preguntás a él? ¿Me lo preguntarías a mí? No te conozco. Ese es el tema, no me conocés, te mandaría a ver Frozen, Frozen te mando. Porque me imagino que tenés cinco hijos, sos serio, entonces, pero bueno, vos querés ver el logo de Wall Street, ¿sí? Entonces, ¿a quién le hay que preguntarle? A los amigos que recomiendan, entonces, masterbikes y herramientas de última tecnología que envían en mails, van a tener un grupo de afinidad, Facebook, como íbamos a hacer nosotros, ¿no? Bueno, y después, comprarlo en las tiendas, comprarlo, como bien decía, cómprenlo donde quieran, mientras que el cliente nos pague, que lo pague y los retire donde quiera. Y acá tenés todas las opciones. Vamos por otra. Entonces, piensen viralmente, piensen viralmente, vamos por otra. Vamos por otra. Sí, vamos a ver. Ya lo saben, ya lo saben, si están reatiendo, vamos por otra. Acá. Flaco, basta del push artificial, compro lo que dijo el señor. En la tele, me dicen, no, quiero recibir más listas de su visión de mails, pero en la tele, estoy viendo el partido, qué sé yo, y de pronto me dice, Argentina, gobierno nacional, construcción de mil viviendas. Flaco, ¿qué quiero? quiero dar raci. Ahí en la de raci, yo, el músico, el músico. No salimos, carlos, en la infancia que tuve, chipolete. ¡Rassiclú! ¡Internet! ¡María de conectividad! Entonces, los flacos que hacen, mandan artificialidad. Se dieron cuenta que, molesta un poquito. Entonces, pero es necesario, es necesario. Entonces, el push artificial, se le da naturalmente, y preferentemente, como bien planteaba antes, la parte de, yo me conozco, a mi audiencia, entonces le comunico. Eso es artificial. No esperaba que vos le mates, pero asumió, y es verdad, seguramente, cuando una agencia de viajes me manda a mí, o cuando un retail me manda a mí, o cuando mi banco. ¿Quién no abre un mail cuando dice el nombre de su banco? ¿Viste? Pero no, o sea, no hay pago en el che, pago en el che, pago en el push orgánico. cuando le dan la posibilidad que esa persona recomienda a más personas. Pero, si estamos haciendo una campaña de depilación, esta persona no va a mandar a gente no interesada en depilación. ¿Sí se entiende? Vamos con eso. Entonces, yo les planteo, y este es mi regalo que me llevó a investigar desde el año 2000 hasta la fecha, 14 años, es tan nuevo como desde el año 1946. Y es vigente, y es lo que les va a salvar a ustedes no mandar a la quiebra a sus compañías. Piensen lo siguiente, crisis mundial, recesiones, compradores exigentes, y ustedes con menos presupuesto de marketing, tendencia, ¿no? Lo viven a diario. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a pensar, muchachos, nos ponemos a pensar. Entonces pensamos, decimos, bueno, ¿cuál es una estrategia de nodos? Esta estrategia surgió, y se los doy rápido como ejemplo, en 1946, 47, luego de la guerra mundial de Italia, que dijeron, yo, compito, o sea, yo produzco telas, otro produce telas, otro produce telas, se unieron, compraron stock, y de pronto, piensen en moda, Italia. Esto es lo mismo, cuando Balabella hace una acción con su comunidad, ¿a quién le piden ayudar? A Nespresso, a Philips, entonces, y cuando se lo piden bancos, amplía la comunidad, bueno, está a la vuelta de la esquina, simplemente tienen que ver, ¿quiénes son? Por ejemplo, sus proveedores, para decirles, che, ¿por qué no hacemos algo con? Y ya está, y los costos de adquisición empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y no vean a una persona, las empresas no existen, son las personas, las personas hacemos las empresas, entonces cuando hablen con una empresa, hablen con personas, ¿sí? Las empresas hay algo aburrido y se lo dejamos a los contadores, básicamente, para ir cerrando, acá, los nodos somos nosotros, que podemos ser clientes, podemos ser subnodos, ejemplo, que también trabajo en un banco y también hago todo esto, o trabajo, no sé, en cosas de afinidad, partners y empresas, los costos de adquisición diminuyen, y ahí sí, mi download, estos son, ahora en Mencé, un tablero de control general, no importa, hoy vendí 5, mañana 10, o pueden hacerlo más profundamente como ustedes quieran, vamos con lo otro. segmentación, por ejemplo, esto fue muy claro, cuando hicimos la cocina de tus sueños, el dormitorio de tus sueños, regalamos, por ejemplo, en Falabella, que hay muchos acá y por ahí no lo vieron porque lo hicimos en Argentina, regalamos un colchón, yo le pedí un premio, se le pedí un premio, ¿no? ¿Puedes tener un premio que esté bueno? ¿Sí? ¿Cómo no? Tomá, Gaby, un colchón. ¿Cuál es mi laburo? mi padre, que me tengo ya. Entonces yo le dije, no, a ver, comparte, colchón, flaco, colchón. Entonces agarré el colchón, pusimos a los creativos que éramos un equipo y somos un equipo y dijimos, bueno, ya está, el dormitorio de tus sueños. ¿Entendés bien? 30.000 personas en un mes porque le pusimos un florero, una cajonera que conseguimos con el SQ, no sé cuánto y una mesita de luz. Bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Podemos hacer magia. Ustedes, pues, no necesitan regalar un viaje al mundial. Pueden hacer cosas que genere, obviamente. Vamos con otra. Entonces, ya vamos. Entonces, otros esquemas apuntados a generar las profesiones comercial, más ventas. Ahora vamos a pasar muy rápido el que esté interesado. Esto surge de la investigación. Es gratis. Es de ustedes. Yo no lo vendo. El conocimiento tiene que ser de todos para crear empresas sostenibles y que valoren nuestros tiempos y que seamos más felices haciéndolo. ¿Qué tiene que ver con multicanal? ¡Eh! Un montón. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen mal su laburo, su trabajo, después impacta y después buscamos explicaciones por ahí. Che, no me anda la herramienta de email. Che, ¿qué pasa con ese último BlackBerry? Entonces, si somos felices, somos tolerantes y podemos animarnos si equivocamos. Ahora sí. Este fue un caso donde se hizo en el e-commerce day inclusive de Argentina que son tipo los webinars y todo eso. Bueno, esa es nuestra Susana Jiménez y pusimos toda una estrategia a trabajar. Sí, no era. Ojalá. Pero entonces, entonces le decíamos, bueno, no sé, un ejemplo, a adelgazar. Entonces, Palabella o cualquiera tiene una herramienta para bajar de peso. Entonces, buscaba y le explicábamos cómo, digamos, es como, ven, ya, ¿no? Entonces, mientras que lo filmábamos, el teléfono llamaba, pero no atendía a Susana. ¿Quién atendía? El vendedor del call. O directamente lo compraba por el celular o directamente lo hacías lo que quieras. Bla, bla, bla. Venta. Vamos por otro. Esta es una vista, pueden, hoy hay tecnología, ¿no? Nosotros cuando inventamos el click to call no lo inventamos. Finalmente lo que hicimos fue integrar tecnología. Chat, ya existen, son cosas que existen y hasta algunas son gratis. No necesitan comprar, necesitan ser creativos e innovar con nodos. Vamos por otro. Bueno, después, esto es un proceso de vamos, 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 donde vamos. Este fue, bueno, algunos esquemas de cómo conseguir target. O sea, la necesidad, estaban todos los operadores llamando, bueno, creamos esta herramienta y lo empapelamos en los sitios de internet y en vez de pagarle por cada click o cada CFM te pago por llamada. Cada 10 llamadas vendíamos 3,5. Vamos por otro. Y bueno, estos son algunos ejemplos multicanales, todo suma, social, CRM, buscadores, etc. Finalmente, ¿saben lo que es más importante para ustedes, si son dueños para ustedes, si son empleados, gerentes, jefes o lo que sea en una empresa? ¿Saben qué es lo más importante de una empresa hoy para pagar su sueldo, para cumplir sus sueños? vender. Si no hay ventas, quiebran. Entonces, tiene que estar en algún punto todo medido. Cuando yo entré a trabajar en Ford en el 97, el gerente de marketing volaba. Cuando me fui en el 2000, el gerente era una hoja de cálculo Excel. Y todo era, y imagínense, 14 años atrás, adelante, todo eso. Bueno, para redondear. Hay un montón de casos que después, si quieren, con gustos, pueden descargar el libro y van a encontrar cómo optimizar y cómo mejorar con sus propias cosas todos los costos de adquisición. Multicanal es pensar en grande. Es lo que nos va a salvar, es lo que nos va a hacer crecer y eso es lo que yo quería compartir con ustedes. No tengan miedo a equivocarse. Equivóquense, si para eso es internet se equivocó. Es un desacierto constante. Sí. Y las últimas son otros ejemplos que seguramente por falta de tiempo no lo vamos a ver. Esto fue probado también en FAL Argentina que mientras la gente esperaba en una fila bueno, podíamos captar su atención y después ser producto de unas campañas siguientes. Finalmente, bueno, estos son otros procesos. Seguimos, seguimos hasta el último y con eso termino. Uno más, uno más. Sumamos, uno más. Cuando nosotros empezamos a vender seguros, sí, sí, esto lo estuvo dedicado, pero cuando empezamos a vender seguros me sentaron con Liberty Seguros y me dijeron flaco, queremos ver cómo funciona mi compañía. Y yo la verdad que no tenía lo que hablábamos antes ni idea y tampoco hay tanta idea. Pero dije, bueno, a ver, ¿cómo vendés un seguro? Y empezamos a crear una estrategia donde con el mercado en Argentina lo facilitó donde ahora básicamente vamos al otro. El viejo paradigma era viene el vendedor de Visa o de Postman. Acá tienen Transbank, ¿no? Los aparatitos, bueno, viene y le vende al comercio algo, viene el vendedor de tarjeta de crédito y le quiere vender para que acepte tarjeta, viene el banco y le quiere vender la cuenta corriente, viene Parabella con un producto de beneficio, viene Liberty y le quiere vender seguros de integrales de comercio. Los costos de adquisición son altísimos. Vamos por último, ¿qué dijimos? Y se presentó en Miami este año y esto permitió que todos seamos más eficientes. Bueno, busquemos lograr sinergias independientemente del rubro para que cuando lleguemos o al cliente o al nodo no lo aturdamos y lleguemos con ventajas. Entonces los costos tienden obviamente a disminuir. Hoy tengo el placer de decirles que somos el principal vendedor de seguros masivos en Argentina con una idea en un papel y vamos por supuesto a llegar a otros países de Latinoamérica ojalá que sea Chile. Y esto no tiene que ver con internet. No dije internet. Esto es teléfono y es otra cosa. Entonces no nos estandaricemos de crear el último click, break, sí, podemos estar como nerd hablando de un montón de cosas. Lo que tiene que rimar finalmente que quiero transmitirles es el tío y no creo que quede algo más. No, esto básicamente ya se los dije vamos con la otra 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 esto. Quédense con esto. La clave del multicanal es poner pasión en cada canal. Tienda se enojaba con online o se enojaba con periódico ¿de quién es el costo que tiene que pagar eso? ¿O de quién es es una empresa somos todos son canales y eso es lo que estamos en un barco? Bueno, a navegar juntos. Gracias.